buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonny channel amigos parece que sofía su scone ya no está tan contenta con el de que su novio esté dentro de la casa de gh como sabemos en el tiempo de descuento sofía ya está harta de los descaros y los desplantes que le está haciendo kiko y tenemos que decir que no es para menos porque hemos visto como kiko jiménez perdía los vientos otra vez por estela y hemos visto como incluso cuando abandonó la casa le dijo te quiero tanto es así que kiko parece que lo ve todo muy normal ya que ha dicho que cuando salga de la casa va a seguir manteniendo su relación y que él piensa que hasta si puede quedar con estela que sofía como lo que le importa su felicidad ni tan siquiera le va a poner ningún impedimento pero lejos de todo eso vamos a volver a la realidad y es que resulta que sofía su scone ya está harta de estela ya está harta de esta relación ya ha dicho directamente que si kiko cuando salga de la casa está dispuesto a salir y está dispuesto a seguir manteniendo su amistad directamente ella lo va a dejar ha dicho que en las declaraciones que sabemos de kiko jiménez donde dice que incluso para él ya había terminado el programa y que estaba dispuesto a salir de la casa por estela ha dicho que si él está dispuesto a salir de la casa por ella ella está dispuesto a romper con él es un ultimatum sofía ha dicho que ya no hay vuelta atrás que ya está muy harta de ver la cantidad de desprecios que está recibiendo por él y que no le está haciendo ninguna ninguna gracia las declaraciones que está haciendo creo que ya se están pasando un poquito además sabemos que sofía está bastante disgustada por la nota que le dejó estela a kiko sabemos que le dejó una nota con algún mensaje imaginamos que en clave o personal pero esto no le ha gustado para nada a la hija de maite de galdeano lo tiene muy claro hoy lo ha dicho en el programa de mujeres hombres y viceversa y imaginamos que kiko no se espera esta la salida pero kiko es lo que hay oye a lo mejor con un poco de suerte pues tú y estela puedes vivir juntos un idilio de amor quién sabe porque tanto diego matamoros como es como sofía su escond están los dos un poquito requemados con esta relación parece que donde vieron cenizas pues siempre queda un poquito de llama y bueno como siempre ya sabes que en chonin channel agradecemos tus comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal chonin channel tu diario rosa